Ayer Veniré con otro Hoy Tú te alejaste a mí Ayer Tanto que me querías Hoy Ya me quedé sin ti Dime, 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 dime Dime si ya no me quieres Dime, 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 dime Dime si no eres feliz Dime, 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 dime Dime si ya me olvidaste Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Ayer Ayer Cuando tú me querías Yo Cuántos sueños Por mí Por mí Y hoy Que ya tú me dejaste Me olvidaste Si Dime, 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 dime Dime, 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 dime Quiero oírlo de ti Música 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 Música